¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video donde los propietarios nos hablan de la experiencia con sus coches. En este caso estamos con Valeria que nos va a platicar de su coche. ¿Qué tal Vale? Hola, mucho gusto. Hola a todos. Este es mi carro, es una V2 2018 y es la versión más equipada. Así que acompáñenos para ver qué tal les salió. Y bueno Vale, dinos por qué te gustó este coche, por qué te lo compraste. Bueno, en el 2018 yo conocí el carro en Cancún porque renté un carro similar a este, solo que en color arena. Y me gustó mucho el modelo por el espacio tan amplio que tiene. En realidad los dos pasajeros que vamos en la parte de adelante vamos muy cómodos. El carro es muy bonito del tablero, tiene un diseño muy deportivo, tiene una pantalla. En la parte de las puertas también tiene unos detalles que me gustaron mucho. Y tiene el espacio muy grande tanto para guardar termos, como para poner carpetas en las puertas, como para poner aquí vasos o botellas de agua. Esa es una de las razones por las que más me gustó. Tiene diseños color plateado, como metálico plateado, tanto en la parte del aire acondicionado, en las ventanillas del aire acondicionado. Y otra cosa de las que más me gustó es que en el volante vienen los botones de sonido para contestar llamadas también, la función Bluetooth. Y en realidad puedes manejar todo el aspecto del carro desde el volante. También las parrillas que vienen en la velocidad me gustaron mucho, me gustó mucho el diseño del tanque de gasolina, como se ve, como si cargara un celular en realidad. Y son muy bonitas las, es muy bonita la pantalla del tablero. Bueno Vale, ahora platícanos de las cosas que con el paso o con el uso te diste cuenta que ya no te gustaron tanto. ¿Cuáles fueron esas cosas? Bueno, con el paso del tiempo me di cuenta de tres cosas que no me gustaban en particular. La primera es la parte de aquí abajo, que en realidad se siente muy sensible y es muy fácil de desmontar. En la parte de aquí abajo, inmediatamente después de que desmonta, se ven los cables del carro. Entonces eso no me gustó, se siente muy ligero, la verdad. Otra de las cosas que no me gustaron son los pedales, que son feos, en realidad no tienen simetría con el carro. Y finalmente, otra de las cosas que no me gustó es que al momento de manejarlo, cuando te acercas demasiado el asiento, llegas a pegar constantemente con la rodilla el aire acondicionado y se va prendiendo y apagando por el toque. Es muy sensible el aire acondicionado, entonces apenas pasas los dedos o choca tu rodilla, se prende o se apaga. Y esas son las cosas que no me gustaron del carro. Por todo lo demás, la verdad es que sí, tiene muy buen rendimiento, tiene buen despegue, es un buen sedán. Y bueno, ahorita veo que te enfocaste mucho en la parte de adentro, porque pues estamos aquí. Pero en la parte de afuera, por ejemplo, ¿has notado algo que no te haya gustado? ¿La parte del exterior del coche? No, en la parte del exterior del coche me gusta, la verdad es que el quemacocos es muy hermético. En la ciudad donde vivimos llueve muchísimo y a pesar de las lluvias no se ha humedecido esta parte, sigue sellando muy bien el carro a pesar de dos años de uso. No he tenido problemas con el quemacocos, es una de las cosas que más me gusta del carro. Y del resto de los exteriores, pues no, la verdad es que no, la pintura sigue brillando tan bonito como lo compré el primer día. Las puertas, no he tenido errores ni problemas con las puertas, ni nada por el estilo. Del exterior el carro se ha mantenido muy bien, la verdad. Y bueno, yo sé que este coche lo usas tú siempre personalmente, tú eres la que maneja. Pero en las ocasiones que has tenido que ir en la parte de atrás, ¿cómo te has sentido? ¿Has encontrado alguna deficiencia o todo lo has sentido bien? No, el carro en realidad de la parte de atrás también es muy amplio, tiene un espacio para tres pasajeros y tiene tres cinturones de seguridad. Vas muy cómodo en la parte de atrás y el diseño de los asientos es muy bonito y descansas, descansas muy bien. También otra cosa importante cuando vas atrás es que esto está justo a la medida de los asientos delanteros, entonces no te cuesta trabajo atravesar ni cruzar las piernas en esa parte. También el descansacabezas es muy cómodo en los tres asientos y los tiene los tres, si puedes ver. Oye, es cierto, son independientes. Son independientes, sí. Y sí tienes razón, aquí el túnel de la transmisión pues es casi plano. Es plano, exacto. Nada más aquí se le va un poquito, pero pues no es tan, este, no te causa tanto, tanta incomodidad. Y bueno, platícame de los plásticos. Ahorita lo que estoy viendo pues es que se han conservado muy bien. Veo que no tiene, este, rayones marcados. Sí. A pesar de que son plásticos duros, porque este segmento pues así los maneja. Ay, perdón. Y este, hasta ahorita yo los veo muy bien. No sé si tú hayas notado algún detalle con ellos. Sí, se conservan muy bien. Solamente en esta parte tiene un detalle porque le puse un aromatizante de pegamento. Entonces manchó un poco o se quedó un poco del producto allí. Pero el resto se conserva muy bien. La verdad es que a pesar de que soy un poco descuidada no le he generado rayones al carro ni nada por el estilo. Lo cual me dice que es un material muy resistente y no es un material sensible. También esta parte de la palanca que es imitación de piel no se ha desgastado ni nada. Y vale la pena decir que muchas veces he dejado el carro expuesto al sol y no se le ha quitado tampoco el brillo ni se ha despintado ni los tableros ni las fundas ni nada. Oye, aquí estoy notando que esta cosa se te desprendió. Sí, esta cosa se me desprendió pero fue error humano. Mi papá bruscamente lo levantó y se desprendió. Pero sí fue con mucha fuerza y aquí viene el espacio para la USB. Ah, muy bien. Viene como muy discreto. Oye, pero bueno, ¿en esa posición no te causa problemas al conectar algo? Porque pues está muy vertical. No me causa problemas sinceramente porque nunca ocupo el USB. Como el carro tiene la función de Bluetooth. Ah, ok. Y el celular yo lo conecto mediante el Bluetooth. No, no me genera problemas. La verdad es que nunca he usado estos compartimentos. Ah, bueno. Sí, otro detalle bonito del carro es que el control de los vidrios los tiene justo aquí adelante. Entonces en la parte de la puerta es usual que uno busque dónde subir y bajar el vidrio. Pero en este caso los tiene acá. Tanto el control de los cuatro vidrios como el bloqueo de los cuatro vidrios. Y me parece muy bonito. No es en ningún otro carro los tiene aquí. Entonces sí es bastante cómodo. En la parte de atrás los tienen sus respectivas puertas. Sí, eso sí. Fíjate que eso a algunos les gusta y a otros no. Yo lo veo bien. Se me hace estético. Sí. Pero pues sí, a algunos he notado en los comentarios que no les gusta que tengan los controles aquí. Pero pues también tiene buena... Creo que es estético porque no llegas a aplastarlo con el codo en la puerta. Que es usualmente lo que ocurre con los otros carros, ¿no? Que sin quererlo lo bloqueas o lo golpeas con la parte de tu codo. Aquí no. Aquí. Y te queda justo a la altura de donde termina tu mano. Entonces no te tienes que esforzar ni agachar. Y ¿sabes qué? Noté ahorita que los estaba usando. Que tanto tú como el copiloto o en este caso pasajero. A algunos no les gusta que digan copiloto porque eso se aplica para las carreras. Pero bueno. En el lugar donde yo estoy, pues yo también puedo controlar los cristales, los cuatro cristales. Si es necesario, si el conductor está ocupado y se necesita subir, pues tú también como pasajero puedes controlarlos. Entonces es una ventaja. Yo lo veo como una ventaja honestamente. Sí, igual el control del quemacocos queda a la altura tanto del conductor como del acompañante. Y es que sella de manera muy, muy, muy hermética. Lo puedes levantar de hecho para que entre un poco de aire o simplemente se sella completamente. Y al momento de cerrarlo, cuando lo abres, no es necesario abrir primero esta puerta, sino que se vienen juntos. Oye, muy bien. Y esto es duro. No es una tela. No es tela, es un duro. Sí, eso es bueno porque normalmente ya los últimos coches que he grabado vienen con tela. Y si pasa mucho ya, pues los rayos del sol, ya no se protege tanto porque pues es tela y se calienta más el coche. Sí, no, exacto. Esa es otra de las cosas que me gusta. La ventaja del quemacocos es que al momento de cerrarlo y que queda bien hermético, no calienta el carro a pesar de que se quede en el coche justo porque esta parte es muy gruesa. Y bueno, Vale, ahora platícanos sobre los servicios. ¿Cuántos servicios ya le has hecho? Dices que es modelo 2018. ¿Cuánto te costaron y qué tan bien o qué tan mal fue la tensión en donde hiciste los servicios? Ok, bueno, a dos años el carro tiene un kilometraje de 39,190 kilómetros. Lleva dos servicios. El primero fue el servicio básico a los 10,000 kilómetros. Lo puedes hacer hasta los 12,000. Yo lo llevé a los 10,000. Fue rotación de llantas, checaron el motor, todo fue muy bien. El costo fue de 1,300 pesos el primer servicio. El segundo servicio fue a los 24,000 kilómetros. Allí el servicio fue un poco más caro. Me costó 1,800 me parece porque me cobraron el lavado de motor. En GM el lavado de motor lo cobran aparte. Y en el segundo servicio sí noté que el faro de adelante no prendía. Inmediatamente después de sacarlo de la agencia me di cuenta que el faro de adelante derecho no estaba prendiendo. Entonces me regresé inmediatamente a la agencia y resultó que no lo habían colocado bien. Entonces no estaba leyendo como el sensor. Pero lo arreglaron en ese mismo momento y todo quedó muy bien. En ese segundo servicio, además de la rotación de llantas, cambio de aceite y demás, me sugirieron cambiar o pensar en que en el siguiente servicio cambiáramos ya balatas. Puesto que viajo mucho, viajo a la Ciudad de México. Me lo llevé dos veces a Zacatecas. En Zacatecas entonces el carro sí ha tenido, no un desgaste significativo, pero sí sale a carretera. Entonces en este tercer servicio que todavía no le hago es un hecho que se le van a cambiar las balatas. O sea que todavía no se las cambia. No, todavía no se las cambio desde que compré el automóvil. Y el primer servicio que hiciste fue de 10 mil kilómetros o es y el tiempo, la otra condición en tiempo en cuanto es o seis meses o un año. Sí, te dicen que es un año o los 10 mil kilómetros lo que se cumpla primero. Entonces a los 10 mil kilómetros yo lo llevé y faltaban como tres semanas para que hiciera el año. Entonces casi coincidía en tiempo. Oye, y mencionaste que en tu segundo servicio le hicieron el lavado de motor y que después de que lo sacaste empezó a fallar un faro. Exacto. En este caso nosotros, bueno yo supongo que es también una consecuencia de lavar el motor a presión. De hecho hicimos un video sobre eso y quizás la presión del agua al lavar el motor ocasionó ahí algo que provocó eso. Sí se me hace curioso que después de que lo lleves precisamente le pase eso. Sí, eso fue lo que me comentaron que fue por lavar la presión. Pero sentí un poco caro el servicio del segundo. Mil ochocientos pesos para 24 mil kilómetros se me hizo un poco elevado la verdad el precio. Y el hecho de que no venga incluido el lavado de motor que te lo cobren aparte doscientos pesos también me genera un poco de conflicto. Preferiría que ya viniera incluido. El rendimiento del carro es muy bueno, da 19 kilómetros por litro. Al revés, 19 kilómetros por litro. Y sí es bastante económico el carro, en realidad estoy muy contenta. Más o menos ¿a cuánto manejas tú en pista? A 100 kilómetros. Lo más que lo he levantado es a 120 y el carro todavía va bien, pero después de los 120 ya se escucha forzado, ya se siente que le cuesta al carro. Entonces no es un carro para correr, evidentemente, pero a 100 kilómetros va muy bien, va muy ligero el carro. Y despega, tiene un buen despegue la verdad. ¿Y qué tal has sentido la palanca? No se te traba, no se te botan las velocidades. Cuando vas a altas velocidades, ¿no te pasa luego que no entra tal vez la quinta? ¿Nunca has tenido problemas así? No, nunca he tenido problemas de ese tipo. Antes de la veo yo tenía un Spark, su caja de velocidades me parece que es como más pequeña. En el Spark sí me costaba mucho trabajo el cambio de velocidades cuando vas en la pista, puesto que están muy cortitas las velocidades. Entonces de repente quería meter quinta y metí a tercera en lugar de quinta. Pero en este no, el carro es muy amigable. La reversa la tiene con la palanca hacia arriba y tiene sensores de distanciamiento. Y bueno Vale, platícanos qué tal en el apartado de los seguros. Desde el primer año, cuánto te salió y el segundo año, cuánto te salió. Y si has tenido la necesidad de usarlos y si no, pues bueno, ¿qué tan bueno o malo te han salido? Bueno, el primer año fue gratis el seguro. De hecho, el carro salió con seguro gratis y 0% de comisión por apertura. El segundo año ya venía el cargo en automático en mi recibo. Fue de entre 10 mil y 12 mil pesos, la verdad es que no recuerdo. Pero venía diferido a meses en automático sin que yo lo haya pedido. Yo decidí pagarlo así también a meses. No, no, al momento de ir al banco no di lo del seguro y aparte mi mensualidad, sino que di simplemente mi mensualidad ya involucrando los meses del seguro. Que venían a meses sin interés, vale la pena decirlo también. No he hecho uso del seguro porque no he tenido ningún accidente, afortunadamente. Y se renueva en automático. Ah, ok. Y como fue financiado, ¿a cuánto subió tu mensualidad por el segundo año? Subió mil pesos mi mensualidad. Sí. Ah, ok. ¿Qué seguros te dieron? ¿El seguro gratis qué tipo de seguro fue? ¿Cómo se llama? ¿Era cobertura amplia me imagino? Sí, fue un seguro de cobertura amplia. No recuerdo la verdad el nombre del seguro, pero me parece que es... ¿Cuálitas? Cuálitas, exacto, sí. Es Cuálitas. Y sí es de cobertura amplia, pero hasta el momento no lo he utilizado. Y el segundo año también sigue siendo Cuálitas, me imagino. Sí, el segundo año sigue siendo Cuálitas. Ah, muy bien. Bueno amigos, ahora les queremos mostrar el exterior del coche para que vean cómo los materiales se van desgastando. En este caso, debido a la rapidez en la que nos pusimos de acuerdo Vale y yo, no nos dio tiempo de lavar el coche. Pero en general ustedes pueden ver que la pintura está en buen estado. Tiene un golpe, pero bueno, esto ya es un error humano. Los focos, pues todavía iluminan bien, siguen funcionando correctamente. La parrilla se mantiene bien. Y hace un momento le platicaba a Vale que se me hizo curioso este detalle. Aquí Vale, ¿qué te pasó? En esta parte como que se empañó, como que está empañado este faro. Platícanos por qué se ve así. Bueno, el lugar en el que yo guardo el carro es un techo de teja. Entonces justo una teja está un poquito levantada y allí le cae el agua al carro cada vez que llueve. Entonces sí es un chorro de agua significativo. Y es por eso que el carro se ve como empañado de esta parte, como si el agua o la humedad se le hubiera metido. Porque de la superficie en realidad está lisa y aunque intentes limpiarlo no se le quita. Pero el faro pues no ha perdido su brillo, no se empaña. Eso me parece importante. Y el color del carro es una de las cosas que más me gusta. Es un color bastante juvenil. Se conserva la pintura a pesar de que el lugar en el que vivimos, en el lugar donde vivimos hace muchísimo calor y los rayos del sol de verdad que penetran y llegan con bastante intensidad. En este caso la pintura no se ha despintado, no se ha opacado. Tiene un brillo como natural la pintura que se conserva intacto. Incluso aunque tenga polvo el carro, la pintura sigue luciendo. Muy bien. Pero podemos ver que la cajuela en realidad es muy amplia. Una de las cosas que me gusta es que la cajuela viene forrada. No se alcanzan a ver los fierros del carro, ni la parte de los asientos, ni nada por el estilo. Aquí tiene unos plásticos que vienen bien soldados. O sea, se conserva incluso el brillo del plástico. No es desmontable esta parte. Y en la parte de aquí trae su llanta de refacción. Muy bien, como pueden ver es una refacción de RIN 14. ¿Y los asientos traseros se abaten para que puedas meter? Sí, exacto. Los asientos traseros se pueden abatir. Yo nunca lo he hecho porque no he necesitado más espacio. En realidad cabe perfectamente una maleta grande y dos maletas medianas. Entonces no ha habido necesidad de abatirlas, pero sí se puede hacer. Bueno amigos, ahora les vamos a mostrar el motor. Aquí lo podemos ver. En donde yo creo que esta pieza se ha decolorado un poco. ¿O tú te acuerdas si esta pieza estaba en este color? ¿Vale? No, sí se ha decolorado un poco. Era más transparente. Bueno, ahí vale bien lo dice. Era más transparente. Y bueno, aquí tiene un poco de polvo, pero por lo que noto, se ha conservado bien la superficie del motor. Salvo por este detalle que, bueno, no sé si lo habías notado, ¿vale? Aquí le falta un tornillo. No, no lo había notado. Ajá, este lo acabo de ver. Y bueno, todo lo demás se ve bien. La batería, me imagino que esta batería es la que salió con el auto, ¿verdad? Sí, sí. ¿No se la has cambiado? No. Muy bien. Pues ahí lo tienen, amigos, las condiciones del motor. Bueno amigos, vamos a hacer una prueba de aceleración de 0 a 100. 3. El motor se escucha bien, no hay sonidos externos o sonidos internos provocados por alguna, algún desprendimiento de algún material, alguna pieza. Es en el sonido normal. Los cambios en la palanca se siguen sintiendo bien, entran bien. No los bota. Aquí metí primera. El arranque es bueno para lo que puede ofrecerte el auto. En general, yo lo siento bien. Ahí está. Pues bueno amigos, ahí lo tienen. Queremos agradecer a Vale por mostrarnos su auto, una VEO 2018. Por decirnos las cosas que ella ha experimentado con él. Bueno, gracias Luis. Esperemos que les haya gustado este review y que sigan este canal. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.